¡Suscríbete al canal! 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 Enrique Bomburi pues atinadamente dice, ¿saben qué? Ahí muere, yo mejor me dedico a otras cosas y el legado pues ahí está en cuestión de la música. Y otra situación también que quiero comentar en estos cambios que estamos mencionando, pues precisamente ya se cumplen dos años exactamente, ya en estos días ya son dos años de que el gobierno federal declaraba o adelantaba las vacaciones de Semana Santa para los pequeños por esta situación de la pandemia. Ya fue precisamente hace dos años que nos mencionaban que se adelantarían esperando que en ese momento, recuerden que nos decían que en 30 días, 30 días se solucinaría todo este problema del COVID y que pues por cuestiones de prevención adelantaban las vacaciones. Un momento histórico para nosotros, todos los que vivimos, para los alumnos. Imagínense cuántos alumnos dijeron adiós ese último día pensando que en poco tiempo volverían a ver a sus compañeritos. Lamentablemente pues muchos de ellos ya no los vieron porque pues son dos años, muchas situaciones han pasado y que apenas, fíjense, apenas estamos en este pequeño regreso a clases presenciales. Poco a poco se viene dando esta nueva normalidad, pero fue precisamente hace dos años que vivimos esto y que muchos pensábamos incluso que bastaría dos, tres meses. Recuerden que nos informaban en ese momento que en 30 días México volvería a estar sin problema alguno y que en un par de meses más toda esta situación de la pandemia habría terminado. Imagínense cuántos cambios se dieron, los alumnos dejaron de ir a clases, cuántos empleos se perdieron, cuántos negocios se cerraron y que bueno, cuántas vidas también en este lapso de dos años hemos perdido. Esto afortunadamente y hay que agradecer después de estos dos años y al parecer que ya vamos con un poco de luz ya al final del túnel, pues agradecer que estamos con vida, que tenemos salud y que tenemos la oportunidad por supuesto de seguir al frente en esta responsabilidad que tenemos aquí en este medio de comunicación. Qué bueno que tocas el tema de los alumnos, de los muchachos, de los jóvenes que dos años prácticamente se fueron por ahí, estuvieron en casa, haciéndolo algunos de manera muy profesional, siguiendo las indicaciones de sus maestros, los padres de familia atendiendo de acuerdo a sus posibilidades la manera de cómo estudiar en esta nueva modalidad. Pero lo que sí vimos muy bien, lo que sucedió en el CBT 187, donde maestros, alumnos, autoridades, padres de familia, pues fueron testigos de una feria de profesión gráfica, promovida por el Instituto Municipal de la Juventud, en donde los muchachos, por vez primera, después de tantos años, tuvieron esa maravillosa opción de conocer el tipo de universidades o de instituciones de nivel medio superior, en donde vinieron desde Tampico, vinieron desde muchos lugares para ofertar, para darles a conocer y que en su momento, pues fueran capaces de decidir qué carrera van a poder buscar en los futuros más próximos. Sí, Jaime, mira, haciendo coro aquí a Luis, porque yo lo veo que se emociona, el asunto de Bumburi son las famosas secuelas del COVID, que problemas respiratorios y ya no le da, y qué bueno que él decide retirarse a tiempo, hacer un impas, ahí recordemos en la canción de Cuenta conmigo, que canta con Pepe Aguilar, la otra del último vals, canciones de ese tipo, pero el día de hoy, Luis, porque tú eres muy joven, el día de hoy, en 1970, se estrenó la canción más bonita, que según las estadísticas y los conocedores, la canción más hermosa que se escribió en el siglo XX en rock pop, y corrió a cargo del Procol Harum, una pálida sombra, cada vez más pálida en inglés, una pálida sombra, ojalá y la puedan escuchar ahí nuestros televidentes, y con esto, Marco, pues entro a lo que es la Feria Profesiográfica, que ya la comentamos aquí en esta mesa, pero que entre sus grandes aciertos, pues también ocurrió que ahora se llevó esa Feria Profesiográfica a Chapulhuacanito, y ahí también tuvo un impacto fuerte, está acercando a los jóvenes, a conocer lo que está ocurriendo en estos ámbitos, en la oferta educativa, recordemos que bien que lo señalas, que muchos alumnos, pues ni siquiera fueron a la prepa, ya nomás fueron a recoger sus certificados, porque los dos años que duró la pandemia, pues desde lejos estuvieron ellos haciendo sus tareas, y en otra modalidad, que también es efectiva, porque recordemos lo que ha sido históricamente la educación a distancia, aquí en nuestro municipio, recordamos al profesor Mariano, que fue uno de los pilares en las telesecundarias, luego la escuela para trabajadores, Jaime, que se abrió como un espacio para llevar la educación a todos, y ahora en contingencia, pues la educación virtual, creo que se consolida como un proyecto muy bueno, y sobre todo de educación abierta. Pero finalmente le toca a Atamán, ahora la Feria Profesiográfica, para que ahí hay un sector muy importante de jóvenes que están en necesidad de la famosa orientación vocacional, y ver y conocer ya de forma directa las posibilidades que ofertan todas estas instituciones que se dieron, pues la sensibilidad, tuvieron el buen carácter o tino de acercarse hasta la comunidad para promover sus espacios educativos e informar en torno a las carreras, cuáles son los programas especializados o las responsabilidades que debe asumir un estudiante que quiera llegar a esos ámbitos de desempeño profesional. Ha habido, hubo una de las más aplaudidas aquí, pues corrió a cargo de esta universidad que oferta trabajos que antes nada más se veían, o profesiones que antes se veían nada más a nivel técnico, como es la mecánica automotriz, donde hay mucha gente que está interesada en esos ámbitos, y ya salirnos de las clásicas administraciones, licenciaturas, cuatro o cinco carreras, que luego se ofertan cuando hay todo un abanico de posibilidades en materia educativa. Bueno, pues habrá que reconocer fuertemente el trabajo del Instituto Municipal de la Juventud, que no tan solo se preocuparon por la cabecera, sino que llevaron más allá del de, por ejemplo en Chapulhuacanito y en este caso próximamente en Tamán, pues los muchachos de esas regiones también tienen derecho a conocer, porque finalmente, finalmente van a salir, pero van a salir ya con una decisión bien firme y con un conocimiento que este instituto les está promoviendo ahorita, que obviamente les ahorran muchos gastos, les ahorran muchas situaciones a los padres de familia, pero sobre todo ellos mismos tienen una gama de oportunidades, mi Pepe, para poder decidir qué van a hacer como profesionales más adelante. Así es, y mira, lo mencionan bien, es algo que inició aquí en la cabecera municipal, ahí en el Cebetis, hace algunos días, y que bueno, se generó el compromiso por parte del Ayuntamiento Municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud, precisamente de llevar este tipo de oportunidades al mayor número de lugares posibles, ¿no?, para que los jóvenes de Tamazunchale, de nivel medio superior, pues tuvieran esta oportunidad que ciertamente ya habíamos comentado, es muy buena porque les da un panorama muy amplio a ellos de qué forma dirigirse en su carrera profesional, sobre todo en este caso, tanto en el Cebetis 187, como aquí en el CECITE de Chapulhuacanito, pues que tienen una especialidad, ¿no?, que tienen una, están estudiando el bachillerato con una especialidad, ahí en el CECITE particularmente, pues está esta carrera también de la enfermería, y que sabemos que muchos de ellos tienen sus miras puestas directamente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Coordinación de aquí de la Huasteca Sur, porque tienen definitivamente esta carrera para darle continuidad, pero la gama de oportunidades es muy variada, y como lo mencionas, Jaime, es muy válido, y es muy bueno que estas escuelas, estas instituciones de nivel superior se acerquen, porque sí es cierto, ahorra incluso muchísimo dinero el tener esta oportunidad, porque muchos de estos jóvenes, junto con sus padres de familia, tienen que hacer este traslado a cada una de las instituciones, esta movilidad a cada una de las instituciones, pues para conocer, ¿no?, para ver qué currícula tienen, para ver qué plan de estudios tienen, y es una lanita, ¿eh?, que se están ahorrando en este sentido, porque les digo, es recorrer toda la zona, si es que piensan estudiar aquí, y si quieren todavía visualizar oportunidades fuera de Tamazunchal o de la región, mayor es el gasto, ¿eh?, porque hay que ir a las escuelas, a los planteles, a conocer cómo es todo este ambiente, y que bueno, ahora a través de esta oportunidad que se está generando a través de esta feria profesiográfica, los jóvenes están teniendo de primera mano la información, porque no solamente es entregarles el tríptico con la misión y visión de la institución, sino que realmente están siendo atendidos por personal capacitado, por docentes, en materia de explicarles realmente, no solamente las materias, sino cuál sería incluso su destino, ya en un destino laboral. Me llama la atención lo que menciona Tau, y que es cierto, lo vimos desde la pasada presentación, ahí en el Cebetis, este instituto que brinda este servicio para técnicos automotrices, ingenieros automotrices, es una carrera que está en pleno crecimiento, ha sido mucho la demanda de este tipo de institutos, y es que es por eso que ahora está teniendo esta cercanía hasta esta zona del estado, es una institución que está ubicada en San Luis Potosí, pero que está encontrando mucho campo estudiantil sobre esta zona, y es algo que se está reflejando ya, precisamente lo vemos hoy en día, hay muchos jóvenes que están capacitados a través de este instituto y que brindan una oportunidad, o han encontrado una oportunidad laboral para convertirse en ellos, sus propios jefes, eso es algo muy interesante que hay que destacar, y que finalmente los jóvenes están encontrando estas oportunidades a través de esta oferta que les están llevando, cierto, hoy, hoy va a ser acá en la delegación de Tamán, y que bueno, se espera que sea el mismo resultado que se ha tenido en estas dos ferias anteriores, porque la oportunidad ahí está, los jóvenes sabrán aprovecharla, sobre todo ahora que vienen saliendo de esta pandemia, donde ha sido muy limitado incluso la oferta académica, o la oportunidad que ellos tengan de visualizar ofertas académicas, y ahora que los estén llevando a su casa, relativamente a su casa, pues es muy interesante. Si hablábamos de esta situación de la pandemia y de la lejanía que tuvo en el ámbito educativo, reconocer que bueno, al menos se generaron algunas situaciones que ayudan, que fue esta situación de las clases a distancia, la oportunidad de estar en foros con muchos expertos, muchos talleres que se hacían a través de modo virtual, y que bueno, los jóvenes al menos en este sentido se han vuelto más competentes, y que ahora también las instituciones de nivel medio superior ofertan ya también este tipo de situaciones, ya no solamente que van a recibir ahí en el aula, en el instituto capacitación, sino que ahora a través de esta situación de clases a distancia, tendrán ellos oportunidades de tener talleres, pláticas, conferencias, encuentros, incluso con otras instituciones, y que eso seguramente es algo de lo que los jóvenes hoy en día también van a empezar a enfocarse. Así es que un atinado evento, qué bueno que se esté replicando en diferentes lados de Tamazunchale, para que esto llegue a los jóvenes, a los interesados, y que de esta manera pues elijan, elijan de buena manera la opción que ellos quieren seguir en el nivel superior. En buen momento cae este tipo de acciones en Tamán, porque sabemos que se está construyendo ya el edificio del colegio bachilleros por ahí, también una decisión muy atinada del ayuntamiento, consiguieron el terreno, están ya en plena obra, y esto para toda aquella zona, para todos aquellos amigos y familias de la serranía que van a bajar ahí a Tamán con una institución ya bien más conformada. Tienen muchos años de estar picando piedra, estando por ahí pegados a una escuela primaria, pero ahora ya con la firme decisión del gobierno del Estado y del gobierno municipal ahí en Tamán, pues esa educación de nivel medio superior, sin duda alguna, va a ser de gran referente, y con este tipo de oportunidades, con este tipo de información que están recibiendo, de lo que pueden seguir después de eso, vale bastante la pena. Y nos vamos, seguimos con Chapulhuacanito, en Chapulhuacanito asistieron, hay unos diseñadores que fueron a La Paz, Baja California, algo que le gusta a Pepe y a Tavo, y pues no nada más, sabemos que San Martín se ha distinguido por este tipo de presentaciones con Luis Cano, ahora Paloma Castillo, y qué creen, aquí hay esta gente de Chapulhuacanito, pues se fue allá a La Paz y presentó a este tipo, miren aquí tenemos a los diseñadores, pues tamazunchalenses, y esto pues da bastante alegría, dentro de este medio, que ya últimamente viene siendo muy recurrente, muy espectacular, y se presentan en cualquier situación, y no cabe duda que la Huasteca da un marco muy especial para que el talento de los potosinos, el talento de los mexicanos, pueda ser utilizado y presentado en cualquier lugar de la República Mexicana y del mundo. Jaime, mira, bueno, bendita ignorancia, dice, ¿no?, lo cierto es que estos jóvenes están cometiendo un delito, porque hay una ley que ampara ya ahora la utilización de estos diseños, con estos fines, con fines lúdicos, si es un evento 100% cultural, no hay problema, pero cuando es ya a otros niveles hay demandas graves, ya lo vimos, porque, ¿qué ocurría?, pues que estos símbolos no son nada más detalles de adorno ni nada, sino que tienen toda una historia, por ahí acaban de hacer una glosa de lo que son los bordados tenec y bordados náhuatl, y realmente pues son elementos que hay que respetar y hay que considerarlos antes de ponerlos como taparrabos ahí en alguna imagen, pero pues la imaginación, el imaginario sobre todo de la gente, los nuevos, los noveles que incursionan en el diseño, sobre todo de las modas, pues aquí utilizan esos elementos como parte tradicional, y lo digo esto no con envidia ni mucho menos, al contrario, qué bueno que se hagan esto, porque es una forma de alentar y de llamar la atención sobre este tipo de simbología y elementos que constituyen nuestra identidad regional, sino porque como las leyes son medias inmisericordes, por no decir tibias o con faltas de profundidad, al enunciar un decreto que luego puede ser hasta contraproducente. Aquí recuerdo cuando echaron a andar la famosa ley del trabajo donde prohibían que los niños trabajaran y luego, luego nos mandaron de la Secretaría de Cultura un oficio donde decía que ya no, que los niños ya no deberían estar, formar parte de las bandas profesionales, cuando era el orgullo de ver a esos niños interpretando instrumentos. Aquí estos jóvenes pues están aventurando a hacer una propuesta más que nada simbólica, porque no creo que alguien se vaya a poner estos trajes ahí para el día a día, pero sí como parte de un sentido de pertenencia y de identidad, y ahí sí hay que tomarlo con mucho cuidado, con muchas pinzas, para no caer en esas sanciones implacables de la ley mal interpretada, que luego se apodera hasta de la imaginación y el espíritu creador que están en este momento presentando estos jóvenes ahí. Muy bien, un saludo al ingeniero Saturnino Paz y Pacheco que nos está viendo, igual que Cori Rivera, gracias Cori Rivera, Miriam Ramírez, gracias por tus comentarios, y nos vamos a ver ahora la voz de Pepe Ávila Castañeda, que ha sido hasta edecán como consultor, chambelán, y jurado calificador de este tipo de eventos. La voz de Pepe Ávila. Pues no jurado, pero mira, esto que menciona Tavo es muy cierto y concuerdo en esta situación. Miren, esto que estamos viendo, nadie les quita el mérito ni el reconocimiento a los jóvenes que se atreven a hacer esto finalmente, pero hay que verlo como una cuestión cultural como tal, porque son manifestaciones culturales, son parte del movimiento de la ciudad, pero también hay que quitarle esta etiqueta de que están resaltando la tradición y sobre todo esta cuestión de herencia cultural. Eso ya es muy aparte, esta cuestión que estamos viendo es mera estalización de algo que es cierto, tiene un fundamento tradicional e histórico. Y lo hemos visto, así como lo hacen estos jóvenes, ya lo hemos visto a través del trabajo que mencionaban de Paloma Salazar, allá en Ciudad Valles con Betty Ponce, en otros muchos lugares ya de la Huasteca, esto ya es un tema muy recurrente, es una cuestión estilizada nada más, que bueno, incluso ya empieza a secarse este pozo de trabajos, porque ya lo vemos muy repetitivo, y que bueno, incluso como menciona Tavo, digo, yo no he sabido realmente de problemas legales como tal, pero sí problemas, incluso hay que decirlo, entre estas personas diseñadoras que ocupan este tipo de simbologías ya dentro de sus diseños, porque yo lo hice primero, ahora tú me copiaste, yo hice primero ese penacho, yo hice primero ese vestido, y bueno, son conflictos que ellos se han generalizado, porque bueno, pues les digo, ya se está secando de repente esta fuente de ideas, de creatividad, y que al principio, por ejemplo, quien veíamos que empezaba con esto, pues era precisamente Paloma Salazar, en su marca primera que tenía como Luis Cano, y que bueno, le llevó incluso a generar premios importantes, y que bueno, se ha venido trabajando en esto, lo que es cierto, ha faltado una cuestión más de innovación, porque les digo, esta idea que nos están vendiendo, quizás como una cuestión estilizada, o para, no sé, alguna sesión exclusiva, o algo a lo mejor es válido, pero ya ofertarlo, o mencionarlo como parte de una herencia cultural, ya no es como tal, y lo digo porque, precisamente en las pasadas fiestas de Xantolo, llegamos a ver algo muy similar, es muy válido como un ejercicio, como algo que se quiera presentar, el hacer este tipo de estilizados, pero hay que tomar en cuenta que, finalmente, este tipo de imagen hacia el exterior, no es lo más confiable, porque recuerde que las personas que están observando, que les gusta la huasteca, que les gusta, o quieren conocer esta situación, de repente ven esto, y van a decir, no, bueno, allá se visten así, o es parte de un vestuario tradicional, y no, no lo es, les digo, es una cuestión estilizada, hay muchos aspectos, que incluso estos jóvenes, con el talento que tienen, a lo mejor deberían sí, innovar en otro aspecto, y me refiero a que, pues, ya hemos visto que en materia turística, y en materia de generar productos, de promoción turística, hemos visto durante años, cómo se han ampliado, la cantidad de ofertas, de esos recuerditos, que la gente se quiere llevar, y lo digo, digo, en esta situación de aplicar, este tipo de bordados, y este tipo de acabados, estas gorras, que están muy bonitas, donde, ahí sí, les digo, es algo que, que llama la atención, las diferentes tipos de playeras, que ahora vemos con bordados, hemos visto una cantidad, ahora creo que hasta fundas, de celulares, te hacen como los bordados, una innovación, verdaderamente, los tenis, hemos visto tenis, bordados muy, muy bonitos, los sombreros, cantidad de productos, que se han generado, a través de esto, y que eso sí, ha sido una innovación, y eso sí, es algo que podemos, nosotros, promocionar, como tal, como parte, de las tradiciones, de ir respetando, incluso, lo que es la simbología, porque luego, de repente, les digo, agarran, esta situación, de que voy a poner, un bordado Tene, y pues, ahí vamos a ponerle, sin saber realmente, el significado, que quizás tenga, ante esta situación, un penacho, bueno, un penacho, en qué sentido, se va a realizar, cuál es el significado, incluso, cada una de las plumas, tiene un significado, los colores, y toda esta situación, que bueno, les digo, finalmente, no se demerita, el trabajo, al contrario, se reconoce, pero sí, hay que tener, un poco, de sensibilidad, a la hora, de qué manera, se va a proyectar, el trabajo, porque finalmente, como un referente, pues de moda, tampoco puede ser, porque, pues no creo que haya alguien, que quiera usar esto, como un, una forma de vestirse, de forma cotidiana, no, sino que es algo, para un trabajo, en específico, y como tal, se reconoce, pero sí, haría falta, un poquito más, de innovación, para presentar productos, que realmente tengan, un significado, cultural, histórico, sobre todo, hablando, de esta zona, de la Huasteca. Pues ahí tenemos, ahí tenemos las opiniones, calificadas, de nuestros amigos, conocedores, del arte, y la cultura, en un momento, en un momento, vamos a continuar, con más información, vamos a hablar del Partido Verde Ecologista, pero antes, escuchemos estos interesantes mensajes, no le cambiemos. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras, al 089, si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089, nadie te va a dar datos nacionales, solo información de los hechos y ubicación, unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad, que tanto extrañamos, denuncia anónima, 089, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids, tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques, contáctanos al 483-107-6707, y en Facebook, como Fiestas Infantiles Crazy Kids, garantiza la diversión de las fiestas de tu peque, con inflables y botargas Crazy Kids, 483-107-6707, 4-8-3-107-6707, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con ventanas así que corre el aire y no saludemos de mano ni de beso aunque sea tu crush san luis con cuidado nadie contagiado secretaria de salud gobierno del estado no y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción. Denuncia. Unamos esfuerzos. Recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes. Uno de los partidos de moda, cuando menos aquí en el Estado de San Luis Potosí, es el verde ecologista, que incluso muchos presidentes o algunos presidentes municipales que llegaron por un color, pues ya le están viendo alitas a eso y quieren unirse a la fuerza del verde ecologista. Desde que hace unos cuantos días, que eran unos 24, 42 horas, salió a nivel estatal la nominación como nuevo coordinador distrital del verde ecologista, nuestro amigo Miguel Sánchez Rivera. Miguel Sánchez Rivera, muy conocido por, es un hombre muy trabajador, muy conocedor, generalmente líder de la CTM. La CTM pues ha tenido aquí grandes avances, es muy conocido porque siempre ha habido un trabajo muy especial desde que llegó Iberdrola, que fue una gran fuente de labor de muchos camioneros, de muchos propietarios de eso. Sin embargo, qué bueno, Miguel tiene mucha experiencia, generalmente lo recordamos en el PRI, que como todos, o la gran mayoría de los políticos, su origen es tricolor, pero en esta ocasión recibió la invitación y sobre todo la acepta con gusto y en este momento no tarda en venir aquí a esta región para presentarse como nuevo coordinador distrital del partido verde ecologista, que es el partido de moda en San Luis Potosí. Sí, Jaime, felicitar a Miguel, hombre, caramba, todo el tiempo una vida de lealtad ahí al famoso tricolor revolucionario, que pues ya se quedó en eso y finalmente pues decide Miguel incursionar en otros ámbitos políticos, en otro tipo de actividad, como conocedor de lo que es el eje y maneje en los grandes asuntos alquímicos y de logística que se dan en un partido político. lo recordamos a él al frente de la CTM, por ahí una relación muy fuerte, muy sólida a nivel estatal, a nivel nacional, y finalmente hace unos cuantos días tuve oportunidad de platicar por ahí con él, y hablamos sobre esto casualmente, la necesidad de fortalecer estructuras, más que otra cosa, más que ir a llegar a imponer, a nombrar directrices, porque ya las directrices, el mismo pueblo las ha señalado, cuáles son, de qué está harto, qué es lo que espera de un instituto político, llegar a generar experiencia, aportar un poquito de lo que se tiene, y por supuesto, a fortalecer ese mito que ya a ese nivel podemos estructurarlo de la famosa unidad nacional, porque recordemos que nuestro país, desde su origen, está considerado constitucionalmente como un ámbito pluricultural, plurietnico, y sustentado en la presencia de los pueblos originarios, así se define la nación mexicana desde el punto de vista jurídico, y qué bueno que Miguel se incursiona en este ámbito, él conoce, ha estado al frente de varios proyectos, sobre todo a nivel de reforestación, de lo que significa también el cuidado del agua, la preservación de los manantiales, y sobre todo el teje y maneje de lo que es la política, lo que es el trabajo que se hace allá, intramuros, y que luego, pues, la mayor parte de los mortales les conocemos, cuando menos en sus ámbitos más esenciales, Jaime. Pues hablar de Miguel Sánchez Rivera, es hablar de toda una vida de trabajo, lo conocemos, sabemos que en diferentes campañas políticas, en diferentes acciones, incluso de tipo social, recuerdo que fue uno de los benefactores para los adultos mayores, cuando él donó unas bancas, que compró ahí a Iberdrola, cuando ya terminó su trabajo, y él de manera, pues, muy consciente, apoyó a todas las personas, a todos los adultos mayores, donde pudieron por muchos años disfrutar, en un lugar muy espacioso acá, en la avenida Morelos, que desgraciadamente, y con el tiempo, eso desapareció. Mi Pepe. Sí, habíamos mencionado en este programa que se venían, ¿no? Ya estábamos aburrando estos movimientos, sobre todo en este partido verde, que bueno, yo no creo que sea el partido de moda, ya esta situación, yo creo que ya lo está convirtiendo en algo más importante, hace algún, todavía par de años, incluso el año pasado, no lo teníamos en la mente como una situación donde, pues, todavía lo mencionamos como parte de la chiquillada, incluso así lo llegamos a manejar, y ahora es la primera fuerza política de San Luis Potosí, y como tal, lo están demostrando, ¿eh?, en esta situación, no solamente de tener ahorita el favoritismo de la ciudadanía a través, por supuesto, de encabezar un gobierno estatal, sino que realmente por parte de esta estructura que están mostrando, y sobre todo esta situación que van adheriendo figuras importantes en cada una de las zonas del Estado, aquí en la Huasteca Potosina vemos que se están realizando una, y se está conformando una estructura muy, muy importante, de la mano, por supuesto, de figuras como Cristian, que sabemos está coordinando toda esta zona del Estado, que hace algunos días estuvo aquí teniendo precisamente la compañía de la presidenta de este instituto a nivel estatal, Araceli Acosta, a senadoras del Verde, conociendo, conociendo de lleno a la estructura que tienen ahora en el Partido Verde en esta zona, y que, bueno, ahora lo están reforzando con este nombramiento tan importante, donde sabemos del trabajo que tiene en esta zona Miguel Sánchez, y que lo están haciendo de forma ordenada, recordar que ya también hace algunas semanas fue nombrado Giovanni Ramón como coordinador distrital a nivel federal, es decir, coordinará él más municipios, Miguel Sánchez viene a ser coordinador distrital, por así llamarlo, de este quinto distrito, que es Tamazunchale, Matlapa, Tampacán, San Martín, y que de esta forma están coordinando estos trabajos, ya se mencionan incluso acercamientos de otros actores políticos de aquí, Tamazunchale y la región, que se están sumando, que pretenden sumarse a toda esta oleada verde, que bueno, sin dudar algunas, miren lo que serían las cosas, finalmente estaría unificando no solamente fuerzas políticas, sino también criterios, y eso también hay que tomarlo en cuenta, todo en base a lo que se viene en el 2024, y que al final, pues, los más beneficiados viene siendo la ciudadanía, ¿no? Sabemos que esta cuestión política luego se torna un tanto complicada, nos gusta la política, a la gente le gusta participar en toda esta situación, pero luego sabemos que cada tres años surgen conflictos muy diferenciados, sobre todo en esta situación de ideas políticas, y que ahora esté un partido unificando muchos criterios, porque no solamente es gente del PRI, que se está yendo al verde, es gente del PAN, es gente de Morena, es gente con sus agrupaciones, incluso, ya se menciona hasta Valdemar Horta López, acercándose a este partido, entonces, creo que será una amalgama muy interesante, por lo pronto veremos cuál será el trabajo, cuál será la responsabilidad que tengan cada una de estas personas, con sus nombramientos, sabemos del extenso trabajo que tiene Miguel Sánchez, y que bueno, en este regreso al panorama político, pues se vienen cosas muy muy interesantes, sobre todo de la mano de este partido verde, que como les repito, ya sin lugar a dudas, se ha convertido en la primera fuerza política del Estado. Retumba en todo el Estado, apoyo, yo te apoyo, y cambiando de tema, nos vamos directamente a lo que es el trabajo legislativo, los diputados, recientemente, pues se leó una nota muy triste, acerca del famoso Mijis, aquel diputado que, pues yo mucho de qué, de qué notarse, obviamente, algunos les caía bien, otros mal, simplemente, lo que sí fue cierto, es que fue un fenómeno, la manera como llegó, y aquel grupo de potosinos representaba, o representó, desgraciadamente, ya se confirmó su deceso, tenemos por ahí unas imágenes, de los funerales, obviamente, gente del pueblo, gente de su barrio, insisto, el Mijis fue un joven diputado, que lo mismo daba una nota buena, que una nota mala, y junto con el Mijis, recientemente, también el Tecmo, son dos gentes, que definitivamente, en su momento, llamaron mucho la atención, por su manera de ser, por su manera de gobernar, por su manera de decir, por su manera de vestir, por su manera de actuar, pero el Mijis, pues desgraciadamente, lo estamos viendo en pantalla, ya después de un análisis profundo, de peritos, para confirmar, si verdaderamente era él, estudios, todos los estudios técnicos, que se tienen que hacer, los fisiológicos, los anatómicos, hasta que finalmente, se convenció la familia, que los restos, de ese accidente automovilístico, definitivamente, eran de su familiar, el famoso Mijis, de San Luis Potosí. Sí, mira, aquí caemos nuevamente, en la mala utilización, de los medios, y la propaganda, que nos sitúa, en una, en un comparativo, con la famosa obra, de Pedro y el Lobo, donde, pues todo el tiempo, se especula, en torno a atentados, a secuestros, a cosas de esas, y cuando son reales, la gente ya ni cree, no, no, es parte, es parte, porque, sencillamente, alguien quiere figurar, o salir en los, en, en, en los medios informativos, y, inventan historias, dicen, no, pues es que yo, fui secuestrado, yo fui amenazado, yo, este, me pronuncio, en contra de, de la, de, el, el orden jurídico, porque yo soy una víctima, y cosas por el estilo, en política, y en, y en todos los escenarios, de la farándula, se permite eso, pero ahora, desafortunadamente, si fue cierto, si veíamos, hace unos, a unos días, localizaron, su vehículo, en el que iba, estaba prácticamente, destrozado, incluso, hasta desvalijado, pero, todavía no se daba, la certeza, de que fuera, la víctima, este personaje, que, pues nosotros, lo tuvimos muy alejado, no supimos su, 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 este, su fe de bautismo, no lo conocimos, pero, finalmente, como autoridad, pues, ocupó un espacio relevante, el Congreso del Estado, y allí nos damos cuenta, de las, situaciones que se cometen, en esos, espacios, que para nosotros, deberían ser los ideales, en materia de impartición, de justicia, y procuración, del bienestar social, pero, él, con su trabajo, muy a su estilo, pues, este, durante, mucho tiempo, se estuvo desempeñando, no sabemos, cuáles, hayan sido las razones, se especula mucho, lo cierto, es que, sí, parece ser, que ya quedó confirmado, que, que los restos, que encontraron ahí, de, de esta persona, que había sufrido, ese atentado, pues, sí corresponden, a este personaje, y como siempre, pues nosotros, nos lamentamos, porque, una cosa, es, cobrarse la, ejercer la ley, con puño propio, y otra cosa, es, seguir, con la lealtad, a un, dichoso estado, de derecho, que cada vez, se ve más, más retirado, porque, pues, todos los ciudadanos, estamos con el Jesús, en la boca, con problemas, de inseguridad, cada vez, más, más violentos, más difíciles, de interpretar, y no sabemos, ni siquiera, de qué lado, hacernos, por lo pronto, pues, el Mijis, otra víctima más, de este sistema, que, necesita una transformación, muy profunda, a fondo, Jaime. Don Pepe Ávila Castañeda, tenemos tres minutos, para despedirnos. Hablar de, de esta situación, mira, hay varias, hay muchas vertientes, una cosa es, Pedro César Carrizales, y otra situación, muy separada, el Mijis, sabemos que, en, en, toda esta situación, cómo llegó a estar, dentro de la pasada, legislatura, en el gobierno del estado, y que bueno, incluso muchos, aplaudimos esta situación, de que una persona, de este extracto social, ocupara, un puesto, ahí en el Congreso del Estado, lo lamentable, y digo, esto lo hago, con todo el profesionalismo, separar, sabemos, de que todas las pérdidas, son lamentables, aquí se está perdiendo, la vida de un hijo, de un padre, de un hermano, de un amigo, y eso es lo triste, pero, finalmente, esta situación, hoy en día, a través de esta, confirmación, de la muerte, del Mijis, pues ha venido, a crear, una serie, de contradicciones, porque, por un lado, los que lo recuerdan, como el amigo, o como el familiar, y que, este, digamos, cuestión mediática, que bien dice Tavo, a través de los medios de comunicación, se ha dado, no se ha dado, porque se reconozca, el trabajo del Mijis, se está recordando, por la forma, en la que llegó, y por el extracto, social al que pertenecía, y que finalmente, era el diputado, que venía de la calle, así se le nombró, al Chico Banda, y que lamentablemente, pues no supo aprovechar, él, este espacio, donde quizás, muchos pensábamos, que iba a tener un trabajo, en el cual iba a destacar, y que iba, sobre todo, a revalorar, esta cuestión, de venir de un extracto, callejero, por así decirlo, y alinearse, y finalmente, pues, es lo lamentable, no, que al final, el Mijis, se le reconoce, la presencia, como una personalidad, fuera del trabajo, del trabajo legislativo, finalmente, fue, parte, que tuvo, incluso, presencia, de medios nacionales, porque lo veían, como, como el bicho raro, y que así se estuvo, él conllevando, y que lamentablemente, pues no vamos a conocer, de lleno, cuáles fueron las causas, de su muerte, pero incluso, la misma familia, la misma familia, la primera vez, que les comunicaron, de que había encontrado, su cuerpo, no creía, o no quería creer, porque cuantas veces, las desapariciones, del Mijis, las vimos, se les daba, esta atención, incluso, cuando él tenía, que estar, en fechas importantes, dentro, de la legislación, de la Cámara de Diputados, pues él, se reportaba enfermo, no estaba, etcétera, y que bueno, creaba este ambiente, mediático, alrededor de él, y que bueno, incluso, incluso, antes de tomar el posición, ya informaba, que él se sentía amenazado, etcétera, y que avisaba, que su trabajo, pues de lleno, no iba a estar, dentro de la Cámara de Diputados, aquí en San Luis Potosí, y fueron, un sinnúmero de situaciones, alrededor de él, que ahora son, serán recordadas, por esta, por esta lamentable pérdida, y que bueno, ahora la sociedad, de San Luis Potosí, habrá que ver, esta situación, y que a muchas personas, pues se quedarán con la duda, finalmente, de qué pasó con él, sabemos, que también se, él solo buscó una serie de problemas, vimos este problema, que tuvo, hace algunas semanas, también, el año pasado, y que, pues eran situaciones externas, no, que él, como dice Tavo, la situación de este cuento, del Pedro del Lobo, estoy aquí, estoy acá, me desaparezco unos tres días, reaparezco, en otro lado, y que bueno, ahora, pues ya se confirmó, esta situación, y que bueno, finalmente, así, de esta forma, será recordado, el Mijis, como el diputado, que provino, de este extracto social, y que bueno, finalmente, pues hizo, o no hizo, pues ya, la sociedad, de esta forma, lo recordará. Bien, pues descanse en paz, Pedro César Carrizales, el famoso diputado, Mijis, pues nos vamos, mi querido doctor, un placer, feliz semana, nos vamos, pues agradecemos, agradeciéndole a todos ustedes, el favor de su, su asistencia, de su, que se han seguido, siempre, darnos la oportunidad, de penetrar sus hogares, es por eso, que estamos muy contentos, muy satisfechos, sobre todo, este equipo de, de trabajo, no descansamos, estamos seguros, que por mientras Dios lo permita, aquí estaremos siempre, al lado de todos ustedes. No le cambie, los invitamos, para que esta tarde, esta noche, en punto de las ocho, continúen con nuestro, noticiero, vivencia informativa, nos vemos la próxima semana. Da más visión, deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, la imagen de nuestra huasteca.